¡Suscríbete! Me tengo una presión horrible como si yo fuera a carregaron Tienen que dejarme a mí y ser el weón al que le hacen bullying ¡Eres muy cabrón! A la firme que esa weón es verdad pez, el auto-blast pick es auto-loose Oye mago, necesito un besito pez en el casco ¡Habla pez! A la firme que ya me tocaba perderme, brother, estoy muy winner A ver vos subería Cuidado, están a matar ah Ah estoy muerto, vete Ah, son amigas que le dan al Mars, le dan el FB, weón Pendejo, brother ¡Hasta madre, weón! ¿De dónde me hacen centrarme en la posición prohibida, weón? Dp, lp ¡Daja, deja, deja! Ah, si no le hubiera dado FB a este weón Yo estaría a bolsa este Mars de mierda, weón Ese Mars está muy asurado con su LFB que le has dado, weón Tienes que pegarle nada más Aaaaay, weón, que lechero para que VARAN me saque, ¡Vaya esta! Ya la había esquivado la lanza, aurn No ¿Qué acabo de decirte López? Este FBI lo choro mucho al Marzon Mario wey, que culina me da Un chavo perdonó contra un Marzon wey ¿Quién era? que he hecho para merecer este dota déjame ganar experiencia solo por favor ya me metió arena ya todo está más en perder la fe en la humanidad white spirit si te metes un gan abajo me ayudaría mucho el marzo va a ser muy free sino cólera me da de verdad te regalan fb le juegan la línea hasta el culo se ve el lujo de negarme mi cara le llega al pincho abajo no para quitarme tan tan jugando guerra campal medio el mar va a tener la minuto 12 a todo el rato me señalas que tú lita en cd gracias 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 9 11 12 11 12 13 14 15 15 18 15 15 16 No puedo huevón, no puedo huevón Vamos a pelear, tengo de eso No lo bote, no lo bote Anthony Alcántara sent 100 stars Mateo, Mateo no te pongas rage ni pelón Recuerda que todo tiene solución menos el descenso del avate ¡Cállate! ¿Solución qué? Mi ting es una basura Tú cállate Volando huevón ¡No! Que la cabe, no voy a jugar a este OTA ya Pero es que mi equipo piensa que voy a jugar a este OTA Si el equipo enemigo va a trono, ni siquiera guatepearon Igual, me pearon estas cagadas Así como abajo me cachan y les llega el pincho Fedea, pamojón ¿Para qué? Estoy divirtiéndome pegando grips Lo que hacen los carriage y luego te creen ¿Usted es imposo hermano? Me pers Rafael ¡Suscríbete! 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 ¡Por que mi equipo es una mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Que la acaben! ¡Suscríbete! 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 Solo estamos perdiendo este total porque el Mars tiene un juego muy free La Luna solo no puede cargar este juego ni el Ember El que no puede cargar este juego es el Mars Hace demasiada hora con BKB Stuntings No hay como matarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Si здоров ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el sueño! ¡A la firme! Creo que vamos a perder todos mis puntos que he ganado hoy en la mañana. ¡Se acabó el sueño americano, papi!